Bueno, pues parece que ya va siendo hora de que les confiese cómo surgió la idea de El Rincón de Lectura. Les presento Witchy Café, una cafèverería que llevo visitando más de año y medio aquí en el centro de Texcoco en el Estado de México. Yo sé que queda lejos de muchas personas, pero la verdad es que este tipo de conceptos están presentes en muchas otras cafèvererías a lo largo de la ciudad y estoy seguro que en muchos otros países. Pero bueno, yo de esta cafèverería adoro todo el menú. Y sí, olvidé tomar foto. Pero sobre todo les recomiendo la malteada gourmet de Nutella, una de mis favoritas sin lugar a dudas. No obstante, y a pesar de que el concepto ya es bastante conocido aquí en el canal, tengo que decir que el de Witchy Café me parece el más completo, porque no solamente puedes venir a consultar, a comprar libros, sino que también puedes traer ejemplares que tú ya no vayas a ocupar e intercambiarlos por los que aquí tengan. Creo, me parece que vi una primera edición de Stephen King. Y pues bueno chicos, esa es la recomendación de El Rincón de Lectura de este mes. Yo sé que no he sido constante con esa sección, pero es que es bastante difícil poder organizarme para poder grabar en cafeterías, porque a veces no te dejan. Pero, al contrario de muchas otras cafebrerías, Witchy Café está abierta a la colaboración con Booktubers. Así que quiero extender una invitación a toda la comunidad a que busquen en sus respectivos países y ciudades cafebrerías que tengan la posibilidad de organizar eventos para promover la lectura. Y pues nada chicos, nos vemos pronto. ¡Gracias!